La empresa Yanisca Trabajos Forestales Técnicos ha sido la primera del país en hacer realidad esta poda controlada con helicóptero. Sus conocimientos técnicos han sido imprescindibles para llevar a cabo la tala de cinco chopos enfermos de un parque público de panes la semana pasada. Presentaban riesgo de caída por su estado de debilidad. Su objetivo, junto al de Heliworks, la empresa de cangas de Onís a cargo de la aeronave, era el de extraer las copas de los árboles sin afectar al mobiliario infantil ni al resto de vegetación. Una delicada operación en la que participaban dos personas desde el aire y otras dos en tierra. El mayor peligro de estos trabajos recae en el leñador, que subido al tronco procede al corte de la madera y a la sujeción de la parte más aparatosa del árbol al helicóptero. Algunos de los troncos transportados por el aire han alcanzado los 800 kilos de peso. Gracias.